Y si fueras tú, la que vio en mí lo que otras no miraron que salvó esa parte aún del ser humano que vive en mí Y si fueras tú, la que asuma mi vergüenza en su mirada la que no me olvide llegada, la mañana la que haga un nido en base de su piel Pero si fueras tú, tendrías que aceptarme con mi mente llena de basura con mi mano apretando, con firmeza, tu cintura con mi voz haciendo eco en el silencio de tu voz Pero si fuera yo, te pediría que te vayas que te olvides de aquel puente que pusiste entre los pies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!